Bueno, en la ciudad no hay un sitio específico donde uno pueda consultar los sitios donde pueda uno buscar un abogado, pueda uno buscar una notaría, pueda uno buscar un juzgado, etc. Entonces la solución sería colocar como esas herramientas informáticas donde se pueda consultar fácilmente y pueda uno consultar eso de una manera muy simple.